La República Dominicana se prepara para celebrar elecciones presidenciales en el próximo año teniendo como favoritos al actual presidente Luis Abinader, el tres veces presidente Leonel Fernández y el actual alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez. El presidente Abinader intentará buscar una reelección presidencial, lo que será muy difícil producto de que la coyuntura política es diferente a la del 2020. Una posible alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo podría darle un palo acechado. En el caso de Leonel Fernández, conocido popularmente como el líder, está colocado en segundo lugar creciendo de manera pujante, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, para que no comiencen a hablar disparates en los comentarios. A pesar de que Abel Martínez ha ejecutado un gobierno municipal que es aplaudido por todo el país, su candidatura presidencial no ha logrado prender ni empujada. Muchos piensan que Danilo Medina y el Comité Político del PLD esperaban que Margarita Sedeño de Chayán ganara la consulta interna. Recuerden entrar a nuestro perfil y suscribirse a nuestro canal de YouTube.